Un proceso de antejuicio evalúa una comisión legislativa en contra del Ministro de Finanzas Públicas, Alfredo del Cid Pinillos, por incumplimiento de deberes. Antes que deje su cargo, el Ministro de Finanzas Públicas, Alfredo del Cid Pinillos, podría enfrentar antejuicio. En el Congreso de la República se encuentra una comisión pesquisidora, la cual deberá determinar si procede o no el proceso penal en contra del Ministro de Finanzas. Esta denuncia fue promulgada por el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial bajo la acusación de que no se cumplió con el presupuesto asignado para el 2011 y por no haber realizado las transferencias que le correspondían al organismo judicial, pues aún existe un atraso de 20 millones de quetzales que serían utilizados para el cumplimiento del pacto colectivo. Los sindicalistas mencionan que el Ministerio de Finanzas incurrió en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y violación a la Constitución. De no resolverse este recurso, en lo que resta del año, podría resolverse en enero, lo que significaría que se convertiría en el primer funcionario de este gobierno en enfrentar proceso penal.